Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días, mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín La pregunta que hacía sobre las atribuciones Temporalmente están asignadas a la Secretaría General No hay previsto de momento el relevo Pero evidentemente es una situación temporal Porque esas funciones deberán ser asignadas a otro compañero o compañera Pero de momento están asignadas a la Secretaría General La forma de trasladarlo es la que marca nuestra forma y nuestra dinámica de funcionamiento Como sabéis la Ejecutiva es un equipo de apoyo a las funciones de la Secretaría General Cuando Pablo toma esta decisión se la transmite en primer lugar a Sergio Pascual Como también es lógico Y se produjo ayer Yo creo que nosotros tenemos un acuerdo de trabajo Y tenemos un acuerdo firmado entre el Partido Socialista y nosotros y Ciudadanos Y este acuerdo de trabajo es el que está encima de la mesa para seguir mejorando Y haciendo que otros partidos se sumen a este acuerdo de trabajo Esa es la importancia que nosotros le damos a esa reunión Que es ninguna O sea que el señor Sánchez prefiere reunirse antes con el presidente de la Generalitat Con quien plantea como principio básico la destrucción de España Que con el señor Rajoy Pues bueno, vosotros sabéis que la Policía Municipal no tuvo ninguna intervención Yo lo vi desde casa en la televisión Y me quedé tan avergonzada Porque fue una imagen terrible Como se humilló a aquellas mujeres Bueno, me dolió una barbaridad Yo hoy mismo enviaré una carta personal al presidente del Estado Al señor Rajoy Para decir que efectivamente estamos listos Que entre Barcelona y Atenas estamos de acuerdo Y que se dan todas las condiciones Para que al menos 100 personas Unas primeras 100 personas Que ahora mismo se encuentran en Grecia En una situación de llegada masiva y de cierre de fronteras Pues para que las personas en situación vulnerable Puedan tener la mejor acogida y el mejor trato Estamos dispuestos a participar de ese proyecto de reubicación Queremos hacer esta acogida lo mejor posible Y lo que no podemos hacer es seguir mirando hacia otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días amigos Bienvenidos a La Cafetera Una mañana más a este espacio A este programa en el que nos juntamos Un grupo de miembros de Ciudadanos de la Resistencia Para dar los buenos días al mundo Hoy nos vais a tener que prestar una gran ayuda Porque ayer nos fuimos de cine Nos fuimos a ver una película Y entonces Mary está chocando su cabeza contra el escritorio Va haciendo clonk Y contra el micrófono también Está, viene dormida Totalmente dormida Y está bien porque yo me he solidarizado también Y estoy totalmente dormido Nos fuimos a ver El Pregón Ayer nos había invitado Berto Romero Qué grande que eres Berto Qué divertido Cómo nos reímos con la película Y esto, en fin, es una comedia española Se estrena mañana viernes en los cines Y es una comedia muy simpática Con Berto Romero Con André Buenafuente Con Belén Cuesta Jorge Sanz Goyo Jiménez En fin, muy divertida Lo pasamos muy bien Pero claro, no estamos acostumbrados a esta vida De, en fin De su De marcha De su ubicación Fijaos ya Bueno, Mary porque Luego ya enlazó Y entonces ya quemó Madrid Pero Buah, que me madriese El resto, sí, sí Por cierto, un saludo para Miguel Muy majo, muy simpático Nos ha gustado ese chico Bueno, un saludo muy especial A todos los miembros de La Resistencia A todos los oyentes de este programa Especialmente, ya sabéis Saludamos a quienes se incorporan Desde los lugares más lejanos Aquellos expatriados, emigrantes Que tuvieron que abandonar sus raíces Dejando tantas cosas atrás Como la pequeña Yasmina Que abandonó un día España En busca de nuevas oportunidades Por allí, por el extranjero Buenos días, Yasmina Muy buenos días Y buenos días a todos aquellos Que desde tantos lugares del planeta Escuchan este programa Y sienten que es una suerte De hilo de Ariadna Que les conecta con sus raíces Pero además tenemos unos Dice, dice en el chat Dice, estáis viejunos Ya, ya lo sé Ya lo sé Tenemos que hacer conexiones Con aquellos que todavía Que todavía reconocéis La noche y las madrugadas En fin Guillermo Perdón No te las voy a reprochar No te las voy a pasar en cara todavía Pero en fin Argantonio Ángel Trianero Guillermo Garcín Martía García Martín Perdón La tía Faustina Roberto Santana Gafapasta Power Ana Argantonio Elena BG Mucha Guille Praxe Descaballero Tantos y tantos amigos Que se incorporan Roberto Tantos amigos Que se incorporan Hardy Yusful A este programa en directo Rojo cabreado Como siempre Por las mañanas Acompañándonos Juan Cruz Alicia en Marea Santi Cerrato Paloma Iraza Zaval Fueni Pico David Quirós PSV Virginia Rodríguez Félix Ubelán Trivilín Jan Bedell Charo Chamizo Guantini En fin Un montón de amigos Que se incorporan A la resistencia A este gran movimiento Ciudadano Enrique Quesada Que supone Los oyentes De La Cafetera Una suerte de focus group De cis particular Con el que tomamos La temperatura Al descontento ciudadano Dice Tomasteis una pizca de alcohol Nos tomamos una cerveza Nos dio para una cerveza Luego ya Acaban de llamar Viejoven Viejoven Ahí lo dejo ¿Sabes? No, en realidad A ver Yo O sea, me gusta salir No te aclares Pero no te expliques No te expliques No cedas Van a pensar que soy viejoven No lo soy Tengo O sea, soy joven Bueno En fin Raúl Núñez Jarcos Ha dicho que es su cumpleaños Así que Que cumple 27 Creo que ha puesto Así que felicidades Ah, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Tenemos un cumpleaños Hoy en la cafetera Nos gusta tener cumpleaños Está bien Ya queda menos Ya queda menos Bueno Vamos a ver Tenemos muchas cosas De las que hablar Tenemos Fundamentalmente Si nos fijamos En la prensa nacional Nos encontramos Con que todo el mundo Coloca el foco Sobre los pactos Las conversaciones Los debates internos En Podemos La crisis de Podemos De Podemos Y vamos a hablar de eso Porque vemos Que lo están recogiendo Algunos medios de comunicación Así que Enseguida Y con alguna sorpresa más Estás escuchando La cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia No estás sola Por cierto Ya queda menos Para ese concierto De Fridonia Soul Sabéis que Fridonia toca El día 19 En el auditorio De la Universidad Carlos III De Leganés Fridonia Este grupo Que tanto nos gusta Que tanto nos acompaña Por las mañanas Así que Estáis todos muy invitados A participar A ir allí Y a disfrutar A echar la noche No sé muy bien Cómo se adquieren las entradas Pero sospecho Que a través de la cuenta De Fridonia Fridonia Soul En Twitter Lo vais a tener muy fácil Muy acceso Un acceso muy sencillo Porque son muy simpáticos Y siempre están muy dispuestos Así que Eso En unos segundos Escuchamos unos Mensajes Y comenzamos Por los locos Los marginados Los rebeldes Los problemáticos Los inadaptados Los que ven las cosas De una manera distinta A los que no les gustan Las reglas Y a los que no respetan El status quo Puedes citarlos Puedes citarlos Para creer que pueden cambiar El mundo Son las que lo logran Dice Elena en el chat Dice Estoy semisopas Dormida Me quedaría Hoy pesa Hasta el aire Hay días que son así Y te digo Si vemos las portadas De los periódicos hoy Nos encontramos un poquito Con este Sí Un poco este clima Algo atosigante Porque además Están todos los medios Dedicados Básicamente A hablar de los pactos Cuando además Están ocurriendo Otras cosas Formidablemente importantes En la actualidad Pero nos encontramos Con que copan Las portadas De los periódicos Tanto la crisis De Podemos El golpe de mano De Pablo Iglesias Como El tribunal De cuentas Vemos también Este asunto Este periplo Que está ocurriendo En Brasil Con Lula Este referente De la izquierda Que sabéis Que se ha visto De pronto Asediado por los tribunales Hay quien piensa Que es toda una gran Operación política Porque él había insinuado Que tenía intención De volver A la primera línea De la actividad política Y hay quien cree Que se trata Esto de un intento Por frenar sus aspiraciones Y un giro Que ha dado El gobierno De Brasil Para Poder Blindarle De alguna manera Ante este asedio judicial En fin Lo vamos a ver ahora En las portadas De los periódicos Dice el periódico El país El golpe de mano De Iglesias Ahonda la crisis En Podemos El cese del número 3 Complica la posibilidad De pactar con el PSOE Dice Lejos de atajar La crisis En el seno De Podemos El golpe de mano De su secretario general Pablo Iglesias Destituyendo A su Número 3 El secretario de Organización Sergio Pascual Ha alimentado La fractura En la formación Así se hizo patente El enfrentamiento Por el control Del partido Entre los aliados De Iglesias Y los partidarios De Íñigo De Íñigo Errejón Dice el periódico El país Me permitís que luego Volvemos a la portada Del país Pero ese es el asunto Central también En el periódico El mundo Que afirma Que se está produciendo Una distancia Entre Errejón Y Pablo Iglesias El periódico El mundo A cuatro columnas Errejón Se aleja de Iglesias Por la purga En Podemos El número 2 Se toma un periodo De reflexión Para valorar La crisis interna Del partido El secretario general Rompe el equilibrio De fuerzas Para dar más poder A su entorno Más cercano Dice el periódico El mundo En su portada Ayer Irene Montero Sabéis que había Una rueda de prensa Porque presentaban A todo esto Se está produciendo Una intensa vida parlamentaria Con multitud de iniciativas Lo que pasa es que Muchas de ellas Se quedarán en nada Puesto que sabemos Que estamos en una situación De interinidad Transitoria En la que no sabemos Muy bien Que recorrido Van a tener Las iniciativas parlamentarias Que están presentando Algunas relacionadas Contra la ley Mordaza Otras muy sociales Y el caso es que Ayer durante una rueda De prensa Que ofreció Irene Montero Hablando de algunas De estas medidas Sobre las que estaban trabajando La pregunta más recurrente En realidad estuvo relacionada Con la vida interna De Podemos Y las tensiones Irene Montero Sobre el cese El cese La destitución De Sergio Pascual Como responsable De organización Como secretario De organización Responde A parte Y con eso Respondo también A la segunda pregunta A esa parte De gestión Que creemos Que por parte De la secretaría De organización Ha sido deficiente De diferentes situaciones En territorios El ejemplo de Madrid Es claro Que creemos Que ha sido deficiente Y que si creemos Que ha hecho daño Y que por tanto Entendemos Que deben asumirse Responsabilidades Una gestión Una gestión deficiente Fueron las palabras Más duras Que se escucharon Ayer a Irene Montero Sobre La gestión De Sergio Pascual Antes de ser cesado Y fijaos Y fijaos que Ayer Las claves internas Ya las hemos hablado Aquí Se había vivido Una gran tensión Especialmente en Madrid Aunque en otras comunidades Autónomas también Pero especialmente En Madrid Y había quien atribuía A la desidia De Luis Alegre Luis Alegre El máximo responsable De la coordinación En Madrid La desidia Con los asuntos Relacionados con el partido Y que cuando había Intentado tomar las riendas Se le había revelado A algunas personas Que llevaban meses Trabajando allí Bien Pues Luis Alegre Ayer compareció También en Rueda Prensa Por la tarde Afirmando que no se planteaba Dimitir Que pretende Seguir En el cargo Creo que es el momento De sacar trabajo adelante Para lograr El objetivo De lograr también En la Comunidad de Madrid Un gobierno de cambio Pero no está respondiendo A la pregunta Sí, estoy respondiendo Estoy respondiendo Completamente a la pregunta No No me planteo nada Que no sea Seguir trabajando Con el objetivo Con el que Con el que hemos nacido Y Y ya digo Para atender A las urgencias Y a los problemas Que preocupan realmente A los ciudadanos Que desde luego No son las dificultades Organizativas Que pueda haber En un partido Y aquí me gustaría Hacer dos consideraciones En primer lugar Los movimientos internos En los partidos políticos Son algo bastante frecuente No es la primera vez Que lo vemos Lo hemos visto En el Partido Socialista Me decía Gracias por algunos amigos Socialistas Me decían La que le está cayendo A Podemos Digo hombre Hay que recordar Que a Tomás Gómez Le cerraron la puerta Y le quitaron las llaves Y le echaron del partido En Madrid Quiero decir que Todos los partidos Experimentan movimientos De esta naturaleza No es la primera vez Ni será la última Y esa es una primera Consideración Es verdad Que hay una Sobre exposición De Podemos Hoy ocupa las portadas Y eso Que yo creo que En una jugada Evidentemente Tenía Tenía una intencionalidad La noticia No se dio a conocer Hasta las once y media De la noche Por lo tanto No entró en las portadas De ayer Y en las de hoy Obviamente no puede ocupar Todo el espacio Puesto que Aquí la realidad La actualidad Va solapándose Y lo que ayer parece noticia Mañana ya simplemente Ocupa una Una media columna Pero es un tema Que evidentemente En Podemos Sabían que iban a tener Una enorme trascendencia Y lo programaron A medianoche Y fue eficaz Porque consiguieron Desplazar el foco informativo Aunque hoy Ya no lo han conseguido Tanto Las portadas Tratan de recuperar El protagonismo Para esta noticia Que insisto Es una noticia Relativamente menor Porque no deja de ser La vida interna De un partido político Pero sin embargo Ocupa un gran protagonismo A esto contribuimos todos Es verdad Que también Se da una situación Que es más bien curiosa Porque llama más La atención De lo que Relevante es Llama la atención La relación entre Iglesias y Errejón Pero realmente es relevante Que exista esta tensión O lo es Para la vida política Para las necesidades De los ciudadanos En eso tenía algo De razón Luis Alegre Pero bueno Sabemos que hay Una sobreexposición enorme En todo lo que está Relacionado con Podemos Que ahora mismo Además se están decidiendo Los grandes pactos Y por lo tanto Pues también Se ve en esto Un elemento Que puede ayudar A las estrategias De los diferentes partidos Para O bien Alcanzar algún tipo de pacto O bien Forzar algún tipo De encuentro Así que Es lógico Es normal Esto forma parte Del movimiento De los grandes medios De comunicación Y quizá contribuye También a que Exista esa distancia Entre los medios Y los ciudadanos Porque al final Los ciudadanos dicen Bueno pero a mí Cuéntame cosas De relevancia Tenemos Cientos de miles De personas En nuestras fronteras Pasando hambre Con críos Muriendo Y me estás hablando De las tensiones Y las Y en fin Y los dimes y diretes De unos Y de otros Pero bueno El caso es que la noticia Está ahí Está en las portadas Y es interesante Y ahí sí quiero aprovechar Más allá del foco Que se coloca Sobre estas noticias Para hacer una pequeña reflexión En la que estoy convencido De que vais a coincidir Hoy Varios editoriales En los periódicos Varios No uno ni dos Varios editoriales Coinciden En señalar En acusar a Podemos De ser Como la vieja política Que denuncia Esto es muy interesante Y por eso Quiero poner el foco Momentáneamente Sobre este asunto Porque hay un Encomiable interés Por parte de una cierta prensa De la prensa más Del establishment Del mainstream Desde hace mucho tiempo Por demostrar Que la vieja política Y la nueva política Son iguales Esto es algo Que hemos detectado Ya lo detectamos En las posturas políticas Cuando el Partido Popular Decía Lo veis También tienen corruptos Monedero Y decían Lo veis También tienen corruptos Es una aceptación De su propia naturaleza Terrible Porque lo que viene a decir Es Lo importante No es luchar Contra la corrupción Lo importante Es que son todos iguales Perded la esperanza Yo siempre he dicho Y sabéis que no he sido Especialmente Yo no soy Especialmente Afín a Podemos Como organización política Ideológicamente Lo he dicho En otras ocasiones Pero siempre he pensado Que era un fenómeno Francamente interesante Por el fenómeno emergente Y por lo que supone De regeneración Para la política De este país Y siempre me ha parecido Muy fascinante Esta utilización Que han estado haciendo Los partidos tradicionales De la Del reconocimiento De su propia naturaleza Es decir Sí, sí Somos vieja política Pero ellos también Pero ellos también Hombre Tendríais que aspirar A cambiar Y hoy lo encontramos Vemos por ejemplo En el editorial del país Pablo Iglesias Ha dado esta semana Muestras de autoritarismo Aunque la quieran ocultar Tras palabras fatuas En la carta difundida Unidad Dice Y lealtad No conjugan Con el cese fulminante Del principal colaborador Dicen La división Dentro de Podemos Se escenifica claramente En tres ejes El personal El ideológico Y el territorial Dice En tan solo dos años Podemos Después de lanzarse Como partido Y tras éxitos cosechados Ha indicado Una guerra de poder interno Que ya no puede ocultar Dice el periódico El país No es el único Periódico El Mundo Dice Iglesias Lleva a Podemos A una deriva Cada vez más autoritaria Lo que el líder De Podemos Está haciendo Es aplicar Una nueva versión Del centralismo democrático Que supone depurar Las voces disidentes Cercenar cualquier Debate interno Dice Iglesias Ha iniciado Una peligrosa deriva Que augura Nuevas depuraciones Si alguien Se atreve a cuestionar Su liderazgo Nada nuevo Bajo el sol Nada nuevo Bajo el sol Dice El periódico El Mundo El periódico ABC En su editorial Dice Podemos es un partido Cesarista Con inusitadas dosis De demagogia La indignación Dice Ha tenido una gran capacidad Para rentabilizar La indignación popular Por la corrupción política Dice Pero sobre todo Es un partido De corte revolucionario Dice el ABC Que rechaza muchas De las bondades De la democracia Y con una peligrosa Inexperiencia entre sus cuadros De modo que solo admite Aduladores de su líder En su misión De monopolizar El control total De la izquierda Ni se permite la crítica Ni ese Ni permite la autocrítica Dice Hoy Podemos Se ha quitado la careta Y demuestra Que la libertad Es una mentira Más de su proyecto Dice El periódico ABC El periódico La Razón Dice Como marca La tradición comunista La respuesta del líder Ha sido la purga De las voces opositoras Y la implantación Dice la razón Del pensamiento único A todos los círculos O mejor dicho Los soviets La conclusión Es que la denominada Nueva política Es demasiado vieja Y extraña A conductas democráticas Y que quien pretenda Entenderse con ella Debe saber A qué atenerse El periódico La Razón Bien Bueno Esto me refería Con lo de Con lo de Aludir a la vieja política Y hay algo de Me hace gracia Porque hay algo de Acusación de intrusismo ¿Qué estáis haciendo? Si sois como nosotros No hagáis lo mismo Que nosotros Hacedlo Es una cosa Hay una cierta Ironía en esto Y en el fondo Lo que tratan de hacer Es de quitar El espacio Que ellos sabían Que había ganado Podemos Que los grandes Partidos políticos No habían conseguido Conquistar Y que es el espacio De la ilusión Y esto me parece Enormemente grave Porque más allá De las consideraciones Que se puedan tener Sobre Podemos Lo que es indiscutible Es que había introducido Un factor de ilusión En la ciudadanía De esperanza Sobre una nueva forma De entender la política Y esto es lo primero Que han atacado No han atacado Tanto las medidas No se cuestionan Tanto las medidas ¿Qué medidas regeneradoras Propone Podemos? Si observáis En ninguno de los editoriales Que os he leído Que os he mencionado En ninguno de ellos Se hace Se hace referencia A este asunto No se cuestionan Medidas concretas Propuestas concretas Hace mucho tiempo Que ya no se habla Del programa de Podemos Ni de Porque es un programa Bastante parecido En esencia Al programa del Partido Socialista Se encontraría entre El Partido Socialista Y Izquierda Unida No se hace referencia A esto No Se habla de la ilusión Lo que tratan de bloquear Es el efecto Que había provocado En los ciudadanos Eso es lo que tratan De arrinconar Y decía Facu Díaz Muy gracioso En la Tuerca News Hoy en el capítulo Que han estrenado Ayer hoy Decían A la espera De denunciar Nos quedamos A la espera De denunciar Si la vieja política A la espera De conocer Si la vieja política Denuncia la nueva Por plagio Es lo que dice Antonio Cabrera En el chat Dice Fernando El bajón post Ilusión Es el mejor arma La mejor arma Para el continuismo Es la participación Lo que hace Diferente En los procesos El programa Fue elaborado Por propuestas De la gente Dice Sergio Sin embargo Yo ya no me creo nada He perdido la ilusión Yo era muy Pro Podemos Pero han conseguido Que me desilusione Ana dice No, no Que Podemos Está muy vivo Pero es verdad Que se está viviendo Un intensísimo debate Esto es indiscutible También yo os puedo decir Que a lo largo De las últimas 48 horas Hemos tratado De organizar una agenda Con diferentes personas Y toda la gente Con la que yo he hablado Toda la gente Con la que yo he hablado Está Atemorizada Con hablar públicamente Sobre Podemos Gente de dentro Así que es verdad Que ese efecto También está teniendo Lugar Que la salida De Sergio Pascual Lo que ha hecho Es que la gente De un paso atrás De silencio Algunos amigos De este programa Los que hemos pedido Que participasen Nos decían Es que casi considero Que este es un mejor momento Para permanecer Discretamente A la observación De lo que está ocurriendo Dentro de Podemos Así que hay un fenómeno Que es indiscutible También que se vive Dentro del partido Y como digo No le doy más importancia De la que se le dio En su día Al Partido Socialista Con Tomás Gómez Que recuerdo Que fue una situación También Que se vivió Una situación parecida Y que nos ocurrió Un fenómeno parecido Pero en fin Estás escuchando La cafetera Si lo estás haciendo No estás solo ¡Gracias! Bueno, dice el periódico El Mundo El PSOE Ve peligrar un pacto Por la depuración De los más moderados Sánchez se cita Con Iglesias Al margen de Ciudadanos El PP insiste A Rivera Por carta Que hable con Mariano Rajoy El caso es que Es verdad Esto también También Forma parte Esta situación Que se está produciendo También Se produce con el contexto De los pactos Sobre Sobre la mesa Así que Difícilmente va a aparecer Ayer hubo muchas preguntas En torno a eso Porque sabéis que Finalmente Efectivamente Podemos encontrar Con el Partido Socialista Tendrán un encuentro Y lo harán al margen De Ciudadanos Ciudadanos restó importancia A esta reunión Yo creo que nosotros Yo creo que nosotros Tenemos un acuerdo De trabajo Y tenemos un acuerdo Firmado entre el Partido Socialista Y nosotros Y Ciudadanos Y este acuerdo De trabajo Es el que está Encima de la mesa Para seguir Mejorando Y haciendo que Otros partidos Se sumen A este acuerdo De trabajo Esa es la La importancia Que nosotros le damos A esa reunión Que es ninguna Así que No le dieron Mucha importancia Pero eso sí Marcaron unas líneas rojas Dijeron El marco Es nuestro acuerdo Nada de salirse De ahí Dice el periódico La Razón Sin embargo Que Sánchez Está buscando El pacto De los 143 Dice El socialista Quiere sumar A los 131 escaños Del PSOE A Ciudadanos A Coalición Canaria Y el sí Del PNV Izquierda unida Y compromiso Para superar Por un voto El no Del Partido Popular Y los independientes Dice Esta investidura Pasaría porque Ferraz logre La abstención De Podemos Y dividir El bloque De izquierdas Negociando con Garzón Y Oltra Al margen De negociar Con Pablo Iglesias Bien Ya lo habíamos visto Porque hacía unos días Además lo habíamos comentado Aquí en el programa En numerosas ocasiones Pero sabéis que El pasado lunes El periódico El País La portada que llevaba Decía El PSOE Confía en que La división de Podemos Facilite su abstención Sánchez cree que Iglesias no irá A nuevas elecciones Ante la posibilidad De la ruptura Con sus Y ese parece que era La estrategia del Partido Socialista Ir pactando con Los grupos Añadidos Con Compromís Con Mónica Oltra Intentando De alguna forma Terminar rodeando a Podemos Y que se vea forzado A llegar a algún tipo De acuerdo Así que En eso siguen Confiando Lo vemos en las Portadas de los Diarios Y Escuchamos también Ayer Porque no fue El único El único asunto Sabéis que Ayer se produjo La cita De Chávez y Griñán Ante el juez La comparecencia Que por cierto La entrada Lo habéis visto En algunos informativos Supongo la entrada Fue Rodeados de insultos De gritos De la gente Este fue El asunto En el que se fijaron Los medios de comunicación Ayer cuando Conceccionaban Sus portadas Porque hoy es Elemento central En prácticamente Todas las portadas Especialmente Las conservadoras El periódico ABC Chávez y Griñán Callan ante el juez Mientras la calle Los abuchea Los dos expresidentes Se niegan a declarar Ante la justicia Ordinaria Con la excusa De ser víctimas De la presión Del gobierno del PP Para someterles A otra Exposición mediática Dijeron Ayer Y lo lleva Como digo El ABC Con esa fotografía De portada Lo vemos también En la portada Del periódico El Mundo Dice el periódico El Mundo Chávez y Griñán Se niegan a declarar Por el fraude De los ERE Dice el periódico El Mundo En la portada Y lo vemos recogido También En el periódico Yo iba a decir En el periódico La Razón Pero veo que No era el periódico La Razón Ah sí El periódico La Razón Chávez y Griñán Enmudecen ante el juez De los ERE Tras ser recibidos Como chorizos En fin Es un periplo Para quienes Dejan su carrera Política Con su última fase La última fase De su carrera política Con este Estigma Y con esta entrada Ante Ante el Ante el tribunal Que Y esta gente Gritando Es una imagen Bastante demoledora Ayer por cierto Pasó algo Me gustaría esto aclararlo Porque aunque He visto que Como considero Que hablo para adultos Normalmente Trato de no Re-explicar Lo que ya he explicado Porque entiendo Que la gente Lo entiende Y quien no quiere entenderlo Es porque no va a querer Entenderlo Aunque yo lo explique O no lo explique Pero ayer durante la tertulia En Telecinco Colocaron el caso De los ERE Junto a los casos De corrupción Que se están viviendo En el Partido Popular Casos de corrupción Que afectan A todos sus tesoreros A todos los tesoreros Del Partido Popular Entonces yo hice una reflexión Sobre el caso de los ERE Que quiero extender aquí Porque luego vi que había Alguna réplica Algún periodista conocido En Twitter E hizo un comentario No muy agradable Pero en fin Tampoco es que me extraña A estas alturas ya Del partido Pero Dije una cosa Sobre la que voy a volver A insistir El caso de los ERE Siendo un caso Gravísimo Porque afecta A cientos de miles De euros A cientos de miles De euros Pero es un caso Es de haber montado Un sistema De reparto De ayudas Para el que no tenían Ninguna autoridad Es decir Una comunidad autónoma No puede De forma independiente Manejar los presupuestos De esta manera De la manera En la que lo hicieron Chávez y Griñán Es decir Es verdad Que ahí De lo que se habla Es de prevaricación Porque tomaron decisiones Para los que no tenían Atribuciones Y también Se habla De el fraude Del dinero Que se produjo Pero ojo ¿Quiere decir esto Que minimizo el asunto? No Quiere decir Que en esencia Y tratando de Presentar una cierta solvencia Sobre las cosas De las que se habla Hay que decir Que nunca se ha acusado A Chávez y a Griñán De haberse llevado un duro Si me vais A decir Que es lo mismo Que el señor Bárcenas Que tenía entre 20 y 40 millones de euros Metidos en un paraíso fiscal En una cuenta corriente Que se lo había ido llevando Crudo En carretillas Hombre No es lo mismo Dices Estás tratando de decir Que no es lo mismo El caso Gürtel Que el caso Es que no es igual Es que no es lo mismo Montar un sistema Para beneficiarse De dinero negro Repartido por todas Las comunidades autónomas Como parece haber hecho El partido popular Según las denuncias Un sistema De blanqueo De dinero Para Para ser aprovechado Y jugar Con las cartas marcadas En la partida De la democracia No es lo mismo Que un sistema Del que se ha aprovechado Un montón de gente De forma ilegal Con Solicitando ayudas A las que no tenían derecho Ahora bien Y que es verdad Que ha implicado Una parte Del partido socialista De Andalucía Y ahí hay Seis o siete personas De la cúpula Que están Que están imputadas Con gravísimas acusaciones En Andalucía Pero no es el mismo caso No es el mismo caso Yo siempre que hablo Pienso que estoy hablando Para Para gente adulta Que entiende los conceptos Ya vi ayer Que había algunos periodistas Que parecían no entender Bien los conceptos Yo entiendo que luego Entramos en la maraña Y es muy fácil Y muy como decir No, pero lo veis Todo es igual Aquí tenéis Al PSOE Al Partido Popular Todos corruptos No, no Si corrupción hay en toda España Eso lo sabemos Y en todos los partidos políticos Pero incluso en eso El Partido Popular Era un partido Que estaba abanderando La lucha contra la corrupción Y mientras tanto Se lo estaban llevando crudo Y mientras tanto Estaban repartiendo Según Bárcenas Sobres de dinero negro Por la sede En cajas de puros Y mientras tanto Estaban cobrándoles A empresarios Según Bárcenas Para Financiarse Sus propias campañas Es decir Jugar en la política Con las cartas marcadas Y de ahí Que las victorias electorales Del partido Popular Legítimas Legítimas No sé si son Porque han estado jugando Precisamente con dinero Al que no tenían derecho Así que En fin Digamos que hay un debate Que es Supra corrupción Que va más allá Del asunto Y luego sí Nos preocupan mucho Los seres y tal Y ayer testificaron Chávez y Griñán Y en este hubo Mucho debate Y fueron recibidos Con abucheos Y la gente está muy sensibilizada Con la corrupción Y eso es Solamente positivo Para este país Solamente positivo Pero es diferente Y en el otro lado Nos encontramos a Mariano Rajoy Diciendo que él no se ha enterado De los delitos Que se han cometido En Valencia Y que si el dinero Y los billetes Lo reduce a un asunto De militantes Que metían dinero En el partido Ni la dirección nacional Porque no teníamos Ni idea De eso que está usted planteando Esto lo hemos conocido Ahora Antes habíamos oído Alguna cosa Pero hace unos días Cuando Algunos medios De comunicación Informaron Pero hasta que no se levantó El secreto del sumario No hemos tenido noticia De nada Ahora lo que sabemos Es que Muchas personas Concejales y otras Pues han donado Mil euros Con ocasión De la campaña electoral Para hacer esa campaña electoral Y parece ser Que algunas personas Se las han devuelto Pero hemos abierto Un expediente Para saber exactamente Qué es lo que ha ocurrido Porque todavía No lo sabemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues así abandonamos este capítulo De la prensa nacional Y de las noticias De... En fin Tienen interés informativo Es lo que está ocurriendo también Paralelamente Pero sabéis que hay una enorme distancia Entre esta agenda La agenda setting Que marcan los grandes medios de comunicación Que observamos en los grandes medios de comunicación Y esa otra agenda La agenda de la cafetera En un lugar habita el ruido Y en la agenda de la cafetera Habita el sosiego Cuando nosotros decimos Que vamos a bajar los impuestos Todavía más que ahora Tenemos credibilidad Hemos hecho historia El cielo No se toma por consenso El cielo se toma por asalto Bienvenidos a la... No han ido a dar oportunidades En la confrontación electoral venezolana Entre una oposición... Hemos hecho historia Hemos hecho presencia Yo creo en la democracia Y por tanto yo creo que... ¡No, hombre, no! No era insultora ¡No, hombre, no! Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh El terrorismo yihadista Lo que sí La cafetera de radiocable.com Buenos días, cafetera Parece... Hola, Fernando Referente a lo que has comentado Sobre votantes Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María Por lo que respecta al referendo Mucha gente que se sincera Empieza a decir Que es la única salida Al problema territorial Y toda esta retórica de guerra Acaba otorgando factualmente Que conozco votantes de Izquierda Unida Que estarían dispuestos a votar Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Bueno, pues en este espacio que aprovechamos para ver las portadas de los digitales Que sabéis que generalmente difieren del enfoque De las noticias sobre las que ponen el foco de interés Sobre los grandes medios de comunicación Hay una gran distancia Pero luego además nos hacéis llegar noticias también Que vamos recibiendo aquí Desde que comienza el programa Utilizando este hashtag Hoy hemos elegido la cafetera Vieja o nueva política Por este debate que se está produciendo Tan interesante y tan intenso Así que nos siguen llegando noticias, María Sí ¿Qué ha pasado? Es que estoy muy concentrada Porque nos habéis enviado un montón Entonces yo las voy organizando así con el tiempo Y no quería intentar dejarme ninguna Hoy además es que ha sido increíble Muchísimas gracias Macaricer nos enviaba Nos decía Buenos días Resistencia Muy muy interesante este tema Para la agenda de la cafetera Y nos enlazabas un tweet de Charo Chamizo Que llevaba la noticia De cómo un informe destapa Graves irregularidades en patrimonio nacional Esta información era del país Y bueno, según este informe Había desde vocales del Consejo de Administración Que cobraban dietas Por ir a reuniones a las que no asistían Había un troceo de contratos menores Que año tras año adjudican a las mismas empresas Ahí había un descontrol En las recaudaciones de entradas a museos De palacios y templos religiosos Bueno, pues esta y otras muchas irregularidades Son las que se han destapado Y que ha publicado el país Luego, otra noticia Que también además Se movió también ayer por la noche Y hoy la habéis vuelto también a recordar Es que Ibertrola Pierde el suministro de dos ayuntamientos vascos Por su intención de reabrir Garoña Así lo titulaba el diario.es Y nos la enviabas tú Beatriz Ora Muchas gracias Y bueno, este periódico explicaba Que la localidad Alavesa de Zalduondo Anuncia la ruptura de sus contratos De suministro eléctrico con Ibertrola Entre otros motivos Porque esta pretende abrir Como hemos dicho La central nuclear de Garoña Y la verdad que es Una medida bastante contundente Mira, esto me parece muy interesante Porque en el debate En la sesión de investidura Pablo Iglesias acusó a Pedro Sánchez De haber reabierto Garoña De no haber impedido su cierre Y Pedro Sánchez dijo que aquello era mentira Que había sido el Partido Popular Y entonces, en fin Después hubo algún fact-check Y se sacaron algunos datos Y algún día contaré Porque se dio la circunstancia Por casualidades de la vida Que te colocan de pronto En lugares insospechados Que yo viví aquella jugada Del Partido Socialista Y de José Luis Rodríguez Zapatero De forma muy cercana Muy cercana Lo viví con mucha intensidad Cuando anunció el cierre de Garoña Que luego no fue tal Que luego no fue tal Allí se produjo una situación Que lo puedo contar Porque fui testigo directo Testigo directo Cuando el gobierno socialista Decidió cerrar Garoña Recibió un informe En el que se alertaba De las consecuencias económicas Que eso iba a tener Entre otras cosas Porque algunas de estas empresas Podían pedir lucro cesante Es decir Podían Tratar de llevar a los tribunales Al Estado Español Acusándoles De haberles impedido Aún Ofreciendo garantías de seguridad Haberles impedido Estos beneficios A los que ellos podían estar Lucro cesante ¿No? Bien Pues Entonces era un informe demoledor Porque una decisión Que hasta ese momento Se planteaba en términos políticos Obligaba al gobierno A repensar Para decir Bueno A ver Cómo conseguimos cerrar esto Sin que tenga esas consecuencias Y yo recuerdo Recuerdo Que cuando vino el Creo que fue el presidente De Greenpeace Internacional A España El gobierno español Ofreció garantías De que Garoña Iba a ser cerrada Hasta el punto De que Este altísimo Cargo de Greenpeace Hizo unas declaraciones públicas De apoyo al gobierno De respaldo al gobierno Y solo dos días después Conocimos que el gobierno Daba marcha atrás Y que dejaba Una puerta abierta Una puerta abierta A la posibilidad De que El siguiente gobierno Y todos sabíamos Que Zapatero ya perdía Las elecciones Dejaba una puerta abierta Que el siguiente gobierno Pudiera mantener abierta A Garoña No es una decisión sencilla Pero Garoña nunca se cerró Esa es la verdad Esa es la realidad Garoña se interrumpió Su trabajo Pero digamos Ni se ha empezado A desmantelar Se sigue debatiendo Si va a ser abierta o no Es verdad Que el Partido Popular No se atreve A tomar una decisión En esa dirección Y seguramente La veremos tomada En algún momento Porque dejaron Toda la situación legal Obligándole a hacer Alguna serie De pequeñas reformas Pero Y yo pregunté entonces A gente que estaba Muy involucrada En aquella negociación Y me dijeron Desde el gobierno socialista Es que no hemos obtenido Respaldo De la opinión pública Y no podíamos Tomar una decisión De esa naturaleza Sin el respaldo De la opinión pública Si hubieran salido Los sindicatos A la calle El miedo que tenían También el gobierno De Zapatero Es que los sindicatos Al anunciar el cierre Hubieran sacado A la gente a la calle Por los puestos de trabajo Que se perdían Pero A mí lo que me dijeron Es que si hubieran salido Los sindicatos a la calle Si hubiéramos encontrado Apoyo a esa decisión Lo habríamos hecho Es verdad Que Zapatero Puesto que era de León Además zona minera Suelen tener un perfil Bastante antinuclear Estaba dispuesto A cerrarlo Estaba dispuesto A cerrarlo Pero lo cierto También es que no lo hizo Y que dejó Una puerta abierta Para que el Partido Popular Pudiera prorrogar La vida útil De esa central nuclear Que por cierto Como todos sabéis Es hermana gemela De la de Fukushima Que se pueda decir Que sea un referente En lo que a seguridad Se refiere Pero no encontraron El respaldo En la calle Y no hubo declaraciones De los sindicatos Que les pudieran apoyar Y entonces Se echaron para atrás Y a última hora Dieron marcha atrás Dejando completamente vendido Al presidente de Greenpeace Que había hecho Declaraciones internacionales Porque le habían asegurado Que la central Se iba a cerrar Y en solamente 24 horas Se cambió totalmente La estrategia Así que ahora estamos viendo Como algunos ayuntamientos En oposición Mostrando una auténtica oposición A este intento de Iberdrola Por mantener abierta La central nuclear Han decidido rescindir Sus contratos Con esa compañía Que nos parece Una noticia Francamente interesante Perdón ya, Meri No, justamente Que me ha acordado Me ha venido No, me parece Me parece una doble moral Porque además Yo veía al gobierno Que decía No, vamos a cerrar Y decía Pero si me acabáis De contar que no Y claramente Estáis dejando la puerta abierta Al Partido Popular O sea Pero qué engaño es este En fin Y me ha acordado Me ha venido a la cabeza Pues esta además No es la única reivindicación Ayer Como nos enviaba Alicia Marea Nos enviaba una noticia Que implica La asociación No somos delito Y es que esta asociación Ayer se manifestó Frente al Congreso Todo ocurrió ayer Cuando representantes De esta organización Se reunían Con varios grupos parlamentarios Para exponer su rechazo A la ley de seguridad ciudadana Que también podréis conocer Como ley Mordaza Y entonces Varios asistentes Y diputados Leyeron un comunicado Y se fotografiaron Junto a los leones Del Congreso Y hasta aquí Todo muy bien Pero cuando se separaron De los representantes Cinco de ellos Cinco de Cinco personas De esta organización Fueron identificados Por la policía Aunque según dice El diario .es No se tramitará Ninguna sanción Pero esto sí que Fue bastante sonado No sé si Yo ayer Sí que es verdad Que no pude ver Los informativos De televisión No sé si saldría Pero bueno Es una noticia Para tener en cuenta Porque es bastante En Twitter al menos Se me vio Que era bastante llamativo Que al protestar Por la ley Mordaza Te acaben Identificando Pero bueno Si se ha quedado en nada Estaría muy bien No pero es llamativo También aquí se produjo Como os decía antes Hay una Hay mucho movimiento Hay vida Mucha vida parlamentaria Se están proponiendo Muchas medidas Y entre ellas Ayer se produjo Este importantísimo Encuentro Entre plataformas Entre la plataforma esta Y diferentes partidos políticos En el Congreso de los Diputados Allí Después hizo declaraciones Mónica Hidalgo Que es la portavoz De la plataforma No somos delito Y se expresó En estos términos Todavía no habíamos conocido Esta noticia A la que se refería María Hoy aún no están representadas Tanto No somos delito Como plataforma Como otras organizaciones Como Greenpeace Caritas La plataforma Para la libertad De información Entonces bueno Salimos de aquí Con muchas ganas De seguir trabajando Yo creo que entre todas Para lograr Lo que queremos Y exigimos Que es la derogación Íntegra e inmediata De las leyes Es decir Ley de seguridad ciudadana La reforma del código penal Y pacto antiterrorista Y la ley De enjuiciamiento criminal Y sobre todo Lo que también queremos Es buscar una nueva Legislación de consenso Entre las fuerzas políticas Y la ciudadanía Si yo fuese lo bastante El gobierno del pueblo O lo que le salga De las narices De las fuerzas políticas De las fuerzas políticas Y la ley De las fuerzas políticas Mónica, muy buenos días Hola, buenos días Bueno, eres portavoz De No Somos Delito Y fuiste una de las personas Identificadas ayer, ¿no? Sí, exacto Fui una de las personas Identificadas Mi delito fue Leer el manifiesto A las escaleras del Congreso ¿Te pueden aplicar La ley Mordaza? Bueno, en principio Esto fue más bien Un acto de amedrentarnos Y un poco Pues eso Hacer una valoración De fuerzas Porque el acto Estaba comunicado O sea, nosotras Primero nos hemos reunido No solo No Somos Delito Sino otras muchas organizaciones Como Sorracismo Greenpeace La LPDI Con los partidos políticos Que están comprometidos Con la derogación De las leyes Mordaza Hemos tenido una reunión Dentro del Congreso Valorando un poco Cómo vamos a actuar Y cómo vamos Una hoja de ruta Para conseguir la derogación Y evidentemente Pues bueno Luego era el acto Un poco de trenza Y comunicativo La foto de familia Con todos los diputados Que habían acudido A la reunión Incluso más Y las organizaciones Que hayamos estado Con la canción De Solfónica Del pueblo Y bueno Pues eso Una foto de familia En la que se demostraba El compromiso De derogación Y allí ¿Y fue donde la policía Os paró? ¿Os identificó? ¿Cómo fue la cosa? Sí Fue al bajar Cuando se había desvuelto a todo Cuando los diputados Han vuelto al Congreso Y cuando las organizaciones Se han ido Pues íbamos cinco o seis compañeras Y nos han identificado A todas En teoría Ellos decían Que era por hacer Un informe A delegación de gobierno Porque era una Concentración No autorizada No comunicada Claro Nosotros intentamos explicarle Que tenía que estar comunicada Porque había sido A través de los diputados Que se estaba haciendo Entonces está comunicada Evidentemente A Seguridad del Congreso Y a la Mesa del Congreso Fuiste identificadas Cinco personas ¿No? Sí Cinco personas Y una persona En otro lado Las que íbamos Contra Íbamos cinco Dos nos han Identificado Por leer el manifiesto Otras dos Por repartir Flyers De información Y otra de ellas Porque quería hacer fotos De lo que estaba ocurriendo La Plataforma en Defensa De la Libertad de Información Vuestra plataforma Hacéis un seguimiento Y difusión de ataques A la libertad de expresión E información Y veía Una imagen Que habéis publicado En vuestra cuenta de Twitter Maravillosa Que dice La libertad de protesta No es una amenaza Para la seguridad ciudadana Porque estáis Reivindicando La derogación De esta ley ¿No? Sí, claro Nuestro fin Es de la derogación De todas las leyes Mordazas Que nosotros consideramos Que la reforma Del Código Penal El patro terrorista Y la ley De enjuiciamiento criminal Entra dentro Del PAC de Mordazas Y hay que derogarlas todas Y construir unas leyes De consenso Que respeten No solo los derechos De información De manifestación Y de expresión Sino que es que también Son leyes que atacan A la pobreza Criminalizan la migración Pues las devoluciones En caliente O que sea delito O ser solidario Con migrantes Sin papeles Entonces Hay que estar unidas No solo Por eso tiene cabida Tantísimas organizaciones Y tantísimas asociaciones Que se ven Pues eso Cuartadas sus actividades Con las leyes Mordazas Pero bueno Al final Fue todo un poco circo En realidad Nosotras creemos Que es un poco también Intentar Pues eso Agallar la protesta No sé Una toma de fuerzas Porque evidentemente Cuando bajaron Los diputados O los que llamamos Pues hasta los diputados Se han identificado A la policía Diciendo No perdona Somos nosotros Los promotores De esta concentración Fue todo un poco Pues ya te digo Un poco circo Evidentemente No nos va a pasar nada Porque en este caso No podrían hacer nada Aunque fuera a juicio Esta situación No pero hay algo De paradoja Hay algo de De icónico En lo que ocurrió Y efectivamente Ilustra muy bien Lo que estabais reivindicando Y una enorme torpeza Por su parte Porque de nuevo Lo que hacen No es más que ratificar Algo que veníais vosotros De lo que veníais advirtiendo Pero Mónica Pues solamente queríamos saludarte Darte las gracias Y mostrarte también Nuestro apoyo Muchísimas gracias Y mucha suerte Mónica Muchas gracias a vosotras Adiós Adiós Hay un rincón Donde importa Lo que Lo que opines tú Es una radio Diferente y llena De noticias Y de blues Bueno y entre estas noticias Que se están produciendo También que queremos destacar En la agenda de la cafetera Están esas imágenes terribles De esos ultras aficionados Sabéis que estaban holandeses Que unos hinchas Que estaban en Madrid Y estuvieron humillando Vejando a unos A unos indigentes Que estaban en la En la Plaza Mayor En unas imágenes terribles Por las que preguntaron ayer A Manuela Carmena A la alcaldesa de Madrid Por cierto Unas imágenes que han vuelto A repetirse en Barcelona También con otro grupo De hinchas diferente Y que trataron de imitar Este asunto Así que encima Hay un cierto efecto Imitación Efecto espejo Pero una imagen Absolutamente inmoral Completamente Una auténtica vergüenza Y que no hace más que Humillar al país Al que representan Estos señores Cuando están aquí De viaje Manuela Carmena Sobre los abusos De estos hinchas Pues bueno Vosotros sabéis que La policía municipal No tuvo ninguna Ninguna intervención Yo lo vi desde casa En la televisión Y me quedé tan avergonzada Porque fue una Una imagen terrible Como se humilló Aquellas mujeres Bueno Me dolió una barbaridad ¿Un tequito? Pues yo no soy quien Ahora Para ponerme a calificar Acciones Para eso están El ministerio fiscal Y los tribunales Pero lo que es Es humanamente Era absolutamente terrible Fue deleznable Absolutamente deleznable Es una imagen Que avergüenza Desde luego A la población De este país Y es un auténtico escándalo En fin Hasta donde Y además Una representación Perfecta En lo que se ha convertido En la Unión Europea Alguien lo decía Ayer en Twitter Decía Que imagen tan simbólica Sobre lo que Es Europa En fin Escuchábamos a Manuela Carmena Pero quedan Algunas otras noticias También que nos están Llegando María Si sobre todo Sobre lo que decías De que visión Está teniendo La Unión Europea Y el acuerdo Que se pretende hacer De la Unión Europea Con Turquía Y bueno Muchos europeos Como por ejemplo El caso de Rojo Cabreado Que nos enviaba Una gran suma De noticias Sobre los ayuntamientos Españoles Que han retirado O bajado las banderas De la Unión Europea Como gesto De rechazo A la gestión Que están haciendo Por la crisis De refugiados Y bueno Vemos que Con todas estas noticias Que nos has enviado Vemos que hay gestos Por parte de la Diputación De Lugo Desde la Diputación De Lugo Hasta municipios De Madrid Pero este rechazo De la sociedad española A la gestión De la Unión Europea No solo se ha traducido En algunos ayuntamientos Sino también en la calle Porque ayer tuvieron lugar También varias manifestaciones Bajo el lema Stop acuerdo Y lo contaron Algunos medios Como 20 minutos Que contaba Como más de 50 ciudades Españolas Se habían convocado En este miércoles Para instar al gobierno En funciones A decir no En el Consejo Europeo De los días 17 y 18 de marzo A este acuerdo Entre la Unión Europea Y Turquía Sobre la crisis De refugiados No, no Simplemente quería remarcar Que bueno En Madrid por ejemplo Hubo unos 5.000 manifestantes Según los organizadores 700 Según la policía Pero en todo caso Fue algo muy remarcable Y en lo que además También Space Carmelus Hace referencia Porque nos envía una noticia De como pues Adiceada Ada Colau Si da ejemplo Aunque les molesta a algunos Bueno Se refiere a una noticia Que titula Que Colau Pacta traer Perdona ¿Quieres hablar? Sí, sí, sí Estoy haciendo ahí Bueno, ruidos Es que como no Estamos de espaldas No, es que Quería decir una cosa Porque efectivamente Ayer Ada Colau Manifestó que estaba dispuesta A coger Y entonces Hice una rueda de prensa Que ha sido muy valorada Y que además También simboliza Mucho como las comunidades Autónomas Están enfrentándose Al gobierno central Con planteamientos Para acogerlos Si el gobierno central No hace nada No os preocupéis Que ya lo hacemos Nosotras las comunidades Autónomas Y te interrumpía Porque tengo ese fragmento De voz ayer De Ada Colau Presentándolo Yo hoy mismo Enviaré una carta Personal al presidente Del estado Al señor Rajoy Para decir que efectivamente Estamos listos Que entre Barcelona Y Atenas Estamos de acuerdo Y que se dan todas Las condiciones Para que al menos 100 personas Unas primeras 100 personas Que ahora mismo Se encuentran En Grecia En una situación De llegada masiva Y de cierre de fronteras Para que las personas En situación vulnerable Puedan tener La mejor acogida Y el mejor trato Estamos dispuestos A participar De ese proyecto De reubicación Queremos hacer Esta acogida Lo mejor posible Y lo que no podemos hacer Es seguir mirando Hacia otro lado En la cafetera Con Fernando Berlín Berto Romero Muy buenos días Muy buenos días Fernando Pero que bien Pero que bien lo pasamos Ayer Como nos reímos Berto No te pudimos saludar Nos dio mucha pena Que lo sepas Como me alegro Pero tendréis que haber Venido a saludarme Me hacía mucha ilusión Veros Esos follones Y los estrenos Pero bueno Que tal lo viviste Estabas super nervioso Supongo Si es que estas cosas Son muy raras Es como No sé Como una apuesta de largo Ahí extraña De algo que llevas Mucho tiempo dándole vuelta Y tienes ganas ya De quitártelo encima Y que lo vea la gente Y al mismo tiempo No sé Es como un bautizo De un niño muy raro Bueno Es que Estás friando berenjenas Es que teníamos a No No Ahora es que en el hotel Es que en el hotel Ve a ir a desayunar Tendríamos que haberle traído Berenjenas Claro Dice María Que teníamos que haber traído Berenjenas Es que Berto no te oye Desde allí creo Por la distancia Pero si te oyen los oyentes Y yo voy haciendo de interlocutor Bueno Ayer Berto Romero Estamos sobredimensionando Este asunto de las berenjenas Si Pero Creo que creéis que solo como berenjenas Y creo que moriría Si no Es que Hubo una noticia Que envió un oyente Que además se la hicimos Llegar a Berto Que era justamente eso Que las berenjenas Pueden perjudicar la salud Así que Que tengan cuidado Así si es verdad Efectivamente Lo he oído Lo he oído Porque llevan nicotina ¿No? Algo así Sí Y yo que he dejado de fumar Nada más me falta ahora Ponerme ciego a berenjenas Berto De lo que se come Se cría Tú sigue comiendo berenjena No hagas mi caso Ostras No sé si es peor Que la enfermedad Porque tener un trasto De ese tamaño Y de ese color Es horrible Bueno no sé Bueno no sé El caso es que Berto nos encantó La película El pregón Se estrena Este viernes Tuvimos la oportunidad Porque Berto En un acto De generosidad Superlativo Nos invitó A que fuéramos a verlo Y entonces fuimos ayer Y nos lo pasamos muy bien Nos reímos mucho En la película Está Berto Romero Andreu Buenafuente De la encuesta Jorge Sanz Goyo Jiménez Y es una comedia Muy divertida española Muy del tono De los apellidos vascos En fin Es muy simpática Y sobre todo Que se ve a Berto Romero En su máximo esplendor Y como nos gusta tanto Berto Romero Pues nos gustó Berto Romero Y su berenjena Pues nos gustó mucho Claro Yo os invito a vosotros Porque quería que vinieran Mis medios de comunicación favoritos Miembro de la resistencia Pues quería que Que no formar parte De la agenda setting Si no formar parte De la agenda De la cafetera Si, si Pues formas parte De la agenda de la cafetera Así que Berto Perdona Te he tenido a la espera Pero hoy Ha sido una locura Porque como ayer A María Le hiciste trasnochar Ha venido entonces Muy tal Y yo como soy una víctima Una víctima Pues entonces Yo me voy dejando llevar Pero en fin Que te agradecemos muchísimo De verdad Berto Lo pasamos estupendamente Y perdona Que te haya tenido a la espera Y felicidades Enhorabuena Pues muchas gracias a vosotros De verdad Y nada Que El que quiera apuntarse Pues ya lo saben A partir de mañana Está en el cine Y a pasar un buen ratito Sin más pretensiones Un abrazo muy fuerte El pregón Berto Ronero Muy grande Adiós 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 Bueno no nos íbamos a marchar Sin hacer esa llamada A Berto Romero Porque de verdad Es que estaba En su máxima expresión Y nos encanta Nos hace tanta gracia Su humor Que además y además es un miembro de la Resistencia, y en este programa no dejamos a ningún miembro de la Resistencia en tierra. Así que queríamos llamarle. Y te he interrumpido, Meri, lo siento muchísimo. No, 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 no. Pero como ha sido un poco atropellado y un poco locura, así que nada. Bueno, mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Un día más, una vez más, DSP, Titín, Miguel Manteca, Rojo Cabreado, tantos y tantos amigos que de verdad hacéis un enorme esfuerzo por estar. Y me vais a disculpar por esta, en fin, desorganización. Hoy hay algunas llamadas que quería haber metido en antena porque eran muy interesantes, pero lo iremos haciendo a partir de mañana. Gracias. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. No estás solo. Adiós. 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 Gracias por ver el video